En el San Mismo, en la puerta que viene, somos las palabras más que es el rato. Vamos a ser pelis, vamos a ser pelis, felices los cuatro. Y ahora vamos al cuarto, si no me traemos más el rato. Vamos a ser pelis, vamos a ser pelis, felices los cuatro. Y ahora te has dado un rato, y lo hacemos otro rato. Y no hacemos otro rato, y no hacemos otro rato, y no hacemos otro rato. Si conmigo te quedas, conmigo nos desplazamos, porque se te volverá. Si conmigo te quedas, conmigo nos desplazamos, porque se te volverá. Y si conmigo nos pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro, y no hacemos otro rato. Y no hacemos otro rato, y no hacemos otro rato, y no hacemos otro rato.